¿La verdad que me ha liado para cambiar el examen después de novedades? ¿No hablo de esto como usted tiene que ser? Bueno. Todo el mundo sabe que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, la derivada de esto sería A, que es una constante, se deja igual, por la derivada del seno es el coseno, y como estamos derivando con respecto a t, la derivada de ωt es ω. A ti no te puede decir w porque si no me pega. Y la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. En este caso sería, esto es una constante, se queda igual, la derivada del coseno es el menos seno de ωt más, y, otra vez, hay que hacer la derivada de ωt, que es ω, por eso la aceleración es así. ¿Vale? Entonces, para que entiendas lo que estás haciendo, que todo eso tiene sentido. Cuando se mueve un péndulo, como éste, fíjate que la velocidad depende del coseno, o sea que sería una cosa así, más grande o más pequeña, pero sería una cosa así. Y la aceleración vuelve a depender del seno. Entonces, en un péndulo, en el estado de equilibrio, el desplazamiento es cero, pero fíjate que la velocidad es máxima, ¿vale? Cuando pasa por el punto de equilibrio, y aquí empieza a frenar. Aquí va acelerando, llega al punto de máxima velocidad, y aquí empieza a frenar. La velocidad es máxima, y la aceleración es cero. Cuando llega aquí, este es Spiderman, obviamente, no puede ser otro, que sería este punto, la elongación es máxima. La distancia del punto de equilibrio es máxima. La velocidad es cero, se queda parado, y la aceleración es máxima. Porque es cuando lo frena completamente, y lo deja... Y ahora vuelve para el otro lado. Bueno, si esto es coseno, es al revés, pero... La gráfica es la misma. Cuando vuelve para acá, aquí otra vez, la elongación es cero. La velocidad es mínima, es máxima, pero es mínima. O sea, lleva la más misma velocidad, pero es para el otro lado. Lleva la misma velocidad, que llega cuando pasa por aquí, pero por el otro lado. Voy a poner mínima, pero no cero. Yo voy a poner máxima. Valor absoluto de la velocidad, máxima. Y la aceleración es cero. Y cuando llega aquí, el desplazamiento es máximo, pero negativo, es decir, estaría aquí. La velocidad es cero, se vuelve a parar, y la aceleración es máxima, pero en negativo. Porque lo para. Y vuelve a dar la vuelta, y otra vez, y así hasta el infinito. Y ahora, vamos a hacer un ejercicio. Un próximo ejercicio.